¿Qué onda chavos? Yo soy SpinksView y ahora les traigo un tutorial para poder subir los mapas a Allomaps Me lo han pedido Este... lo primero que vamos a hacer es abrir internet E irnos a Allomaps, ¿verdad? Ahorita que carga esta cosa Ahí tengo los comentarios Vamos a Allomaps Bueno, luego vamos a la sección de Alloc Maps Luego, Limit Files Vamos a ver... Entonces, por ejemplo, si tu mapa pesa menos de 32 megas No me lo pesa 30 o 28 Van a darle acá en esta ventanita que dice HTTP File Transfer Window Seleccionamos acá Allocustom Edición Vamos a Cargue 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 Pucha, esto tarda un chingo Miren, entonces, por ejemplo, le damos acá en Buscar Buscamos, por ejemplo, nuestro mapa En el caso, porque no tengo ni uno ahorita Hay cosas nuevas Hay cosas nuevas, hay cosas nuevas Efectivamente, mis chavos, no tengo nada Bueno, miren esto Lo seleccionamos y le damos Subir Y acaba poner Subiendo Entonces, ya cuando ponga 100% le damos Cerrar Ventana y ya Si tu mapa pesa más de 32 megas O más de 50 por decirse Damos FTP File Transfer Window Esperamos a que cargue Para esto necesitamos tener Java Java, Java, ¿Cómo se llama esta programita? Bueno, miren Ya está cargando Miren, aquí nos va a abrir una ventana diferente En este caso nos vamos, por ejemplo, a A donde está el mapa guardado en .ra En el caso siempre lo guardo en escrito Y entonces, por ejemplo, en este caso vamos a Pucha, ¿Por qué te aturas? Ahí está, miren Bueno, esos son los mapas Que ahorita van a subir Miren, aquí se pueden ver No se pueden descargar Hasta ahorita no se pueden descargar Pero, este Como les podría decir Se puede ver, ¿No? O sea, que mapas han subido Bueno, en este caso, por ejemplo En mi caso que es de escritorios Vamos a Documentos asistentes Administrador Escritorio Y aquí está todo lo de escritorio ¿Ya vieron? Si en su caso está guardado en la carpeta maps Entonces van a archivos de programa Escrita, etc También miren, archivos de programa Es microsoft games O sea, microsoft games Sabe continuación Y mapas Buscamos mapas Y aquí, por ejemplo, buscamos el .rar O sí, como sea Y ya, por ejemplo, ya que esté Le damos acá Y le va a poner esa ventanita Confiriendo Ya una vez, por ejemplo Ahorita va a estar acá Ya una vez que haya subido Se va a quedar así la ventanita Y solamente le damos en cerrar ventana Y esto se cierra automáticamente Y ya subió el mapa Pero acuérdense Es cuando llegue a 100 Hasta ahí Este... Bueno, pues esto ha sido todo Espero vean mi video Y... Comenten Ay, miren Les voy a enseñar unas fotos Que saqué Lo pinto Bueno, por favor Que se los muestro acá Mejor se los pongo en el video Saludos y hasta luego Pero mejor se va a haber No se va a enseñar una else No se va a enseñar la ventana Comenten Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video